¿Qué hubo mijos? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Espero que lo estén pasando de lo lindo. Les cuento que tuve la oportunidad de disfrutar con mi familia el Super Bowl, este gran evento que se celebra aquí en Estados Unidos, en la casita, en la casita, no se me vayan a emocionar. Les cuento que en Colombia este no es un deporte, el fútbol americano no es un deporte que se practique mucho, pero sé que en México sí, sí lo practican más, entonces ahí estaba mi padrastro, el esposo de mi mamá, súper emocionado con el Super Bowl. Ustedes saben también que a pesar de que él es mexicano, lleva muchos años viviendo acá y hasta se portó bien, nos hizo unos machos bien ricos y todo, digo, wow, con las típicas alitas picantes que se comen en este día. Así que ahí lo vi bien. Pero bueno, el tema es que a pesar de que no me vi todo el Super Bowl juego como tal, uno siempre se ve el show de medio tiempo y justo después del show de medio tiempo, vi un comercial, una propaganda, le decimos en Colombia, un comercial en el que había una mexicana y dije, ay, ¿quién es ella? Me llamó la atención porque fue un comercial muy, muy, muy llamativo y hasta donde sé, creo que la van a nombrar como entrenadora y todo y se ve muy jovencita, ella es mexicana y se llama Diana Flores, así que de una me fui para YouTube y dije, necesito saber más información de esta muchachita, que es un ejemplo, es un ejemplo de triunfo, es un ejemplo de perseverancia y ya sabemos que los mexicanos son chingones. Así que acompáñenme a escuchar acerca de la historia de ella, a aprender, la verdad, quiero que me acompañen a ver este video y creo que estas son las historias que valen la pena promocionar y mostrar para que la gente justamente cambie todo ese estereotipo de lo que supuestamente bajo los discursos de algunos políticos se desinforma, ¿no? Entonces, bueno, acompáñenme, vamos a verla, a escucharla y al final, como siempre, les daré mi humilde opinión. ¡Nos fuimos! Para tener éxito no hay que perder el enfoque. Todo lo que hacemos tiene un porqué. Es una de las virtudes del deporte que hace posible lo imposible. ¡Wow! El deporte rompe barreras, rompe estereotipos, rompe todo. ¡Qué emoción! Diana Flores, quarterback, make sure you see the medal. Fresh off the World Games Championship. Superstar quarterback, Diana Flores. Es la mejor quarterback del mundo. Es determinante. Diana es a world champion. I'm Jill Biden, I'm here in Mexico City with the incredible Diana Flores. Mexico Women's National Flag, football Diana Flores. Tener la oportunidad de aportar más este deporte, no solo dentro del campo, sino fuera. Ella es una inspiración. Fútbol, inflappable, realmente cambia las vidas. ¡Campeona! ¡Wow! ¡The next titla! Soy Diana Flores, campeona del mundo, medallista de oro en los World Games 2022 y coordinadora ofensiva para el Pro Bowl. Todo es magia, ¿no? ¿Cómo se combinan las cosas? No sé, todo ha sido muy padre con esto del Pro Bowl. ¿Pero te acuerdas que empezamos a escuchar como que es que Peyton Manning está aquí? ¿Dónde? ¿En dónde está? No, yo me hubiera desvalleado ahí. Nunca salgo. Ah, nunca ha vuelto. Y de repente empecé a escuchar, ya viene Billie, ya viene Billie. Billie Jean King. Mi nuevo Shiro. Y yo, ¿cómo que viene? Shiro. O sea, ¿cómo que va a venir? Lo primero que me dijo fue, quiero que me firmes esta cinta porque se la quiero enseñar a mis nietos. Para mí es un honor. Sí. Guau. Impresionante. Vámonos. Nací en Ciudad de México por el casco de Santo Tomás. Mi papá y mi tío también vivieron aquí. Nextitlas, el barrio. Jugaron fútbol americano en esta misma colonia, en Águilas Blancas. Siempre ha sido este nuestro hogar. Lo que nosotros teníamos bien claro, que nuestros hijos fueran felices y para eso tenían que tener muchos elementos que los complementaran. Estaba chiquitita, tenía siete años, todavía no cumplía los ocho. Fuimos a ver un partido de flag. Era la primera vez que yo lo veía, era la primera vez que veía a mujeres jugar este deporte y aventarse el balón y correr. Recuerdo que mi papá me preguntó, ¿qué te pareció? ¿Te gustaría entrar? A Diana la conocí en un campo. No recuerdo su edad, pero era muy pequeña. Con su uniforme linda, su coletita igual que ahorita, sin moño. Y con este coach papito que es un entrenador que grita puras groserías. Las madreó. Yo estaba muy impresionada de cómo esta niñita nos está quebrando. La verdad es que en ese momento, cuando conocí al coach Julio Caña, era como que siempre muy exigente. Una leyenda en el fútbol americano en México nos inculcó esta parte de, en lugar de todas las adversidades, era el cómo sí puedo hacerlo. No, 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 no. Empecé muy chiquitita, a los ocho años, pero no había tantas categorías. Y en la que yo jugaba, yo empecé con niñas más grandes que yo, tenían como 16, 17 años. En doble edad. Nos metíamos al último que terminaban los jugadores y retábamos a los jugadores. Y tenían la disciplina de anotarles, porque si no anotaban eran 100 abdominales o 200 abdominales. Uy. Yo me sentí orgulloso cuando anotaban un Toys Down y esos nos anotaban 10 Toys Down. Pero no me importaba, me importaba que ellas buscaran el ego de romper esa ideología entre un hombre y una mujer. Hacerlas igual. ¡Diana! 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 ¡Levántalo, Diana! ¡Ese! ¡Ese! Siempre fue mejorando, mejorando, mejorando. Tuvo varios campeonatos. Entonces todo el mundo estaba maravillado. ¿Y esta niña qué? Después fue cuando entró el torneo Tochito NFL, que abrieron las puertas a niñas. Eran niños muy talentosos. Y llega Diana, entonces dijo, no, pues yo corro más que tú, güey. Y yo atrapo mejor que tú, ¿eh? Y lo empezó a hacer. Y nunca faltaba el comentario de otro coach de, ¿cómo no le puedes quitar la cinta a una niña? Y fue bastante lindo ver cómo el deporte tiene la capacidad para unir a la gente. Este orgullo mutuo, ¿no? Mío de decir, este es mi equipo. Juego con ellos. Sí, soy la única niña. Y también de ellos de decir, ella es de nuestro equipo. Diana juega con nosotros. ¡Se enfrentó con niños! Les voy a platicar un poquito de los tesoros que tengo aquí. Algunos de ellos. Pues bueno, voy a empezar por esta bebé. Volvamos aquí en Birmingham, Alabama. El juego del mundo de 2022. El equipo de USA ganó contra el equipo de México. Mucho en la línea aquí esta noche para estas dos equipos. Diana tuvo que lidiar con todos los cuestionamientos de si era suficiente la historia de las mujeres en este mundo, ¿no? Pero traducido al flag. ¡Oh! ¡Es un pick! ¡Early pick by Team Mexico! Tenemos que ver el número 12 de Team Mexico. Touchdown, Flores a Contreras. ¡Oh! ¡Look at that flow! Flores, absolutely unstopped. 6 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Pero vean ese marcador! Estados Unidos 6 y México 39. O sea, vean la diferencia. Brutal. Una diferencia brutal. Cuando amas y eres apasionado por el mismo deporte, en nuestro caso por este balón americano que es lo más preciado, llegas a conectar de una manera muy especial. Y yo creo que esa es de las cosas más lindas que pude experimentar con estas 12 de oro. Esta complicidad, esta conexión tan especial que trasciende incluso el deporte mismo. Más allá del piensa en oro, el que tus compañeras de equipo se conviertan en tus hermanas y no solo en eso, también en tu motor. El verla y cuando tú no puedes más, pensar, ¿sabes qué? Lo voy a hacer por ti. Lo voy a hacer por ti. ¡1, 2, 3! ¡Dame tres! ¡Dame tres! ¡Dame tres! ¡1, 2, 3! ¡Dame tres! ¡México! ¡Dame tres! ¡1, 2, 3! ¡México! ¡Woo! Estamos muy contentas de compartir el día de hoy con ustedes, de conocerlas, de ver su pasión, su alegría, su amor por este deporte. Hoy el flag nos está escupiendo en la cara, que esto es universal. Entonces nos damos cuenta que no nada más es algo que sucede en transformación para la mujer, sino puede ser en torno a toda la familia. Inspirar también a hombres significa que esos hombres le van a abrir puertas a sus hijas, que van a creer en ellas. Hoy es lo que más me llena de ilusión, saber que esto está creciendo, que está cambiando y que para quienes vienen detrás, vienen cosas muchísimo más grandes. Y mira, el propósito que siempre tuvimos era de que fueras feliz. Y ahora me encanta saber que eres feliz, que te sientes bien, que has crecido como persona, como ser humano, como Diana Flores. Diana, eres mi pequeña, pero también lo sabes, eres poderosa, eres una gran mujer. Me encantan esas palabras, eres poderosa. Sabes que te quiero muchísimo, sabes que siempre, 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 siempre voy a estar para ti. Eres grande, Diana, de veras. Dios te bendiga. Cree mucho en ti, en quien eres. Te amo muchísimo. Te quiero mucho. Para tener éxito, no hay que perder el enfoque. Es una frase que yo creo que conforme el paso del tiempo y las experiencias, ha ido también cobrando diferentes significados para mí. Al principio era el enfoque de ser la mejor, estar en la selección, ganar una medalla de oro, poner a México en lo más alto. Y de repente te das cuenta, conforme el paso del tiempo, que hoy para mí, el éxito es poder trascender. El éxito es poder inspirar. Es saber que lo que haces es mucho más grande que tú mismo. Y me da, pues, esta motivación para seguir adelante y seguir soñando en grande. Wow. Estoy impresionada. Ay, quiero más de esta historia. Quiero más. Me quedé como con las ganas de seguir viendo de su historia, de su vida. Creo que me emocioné, se me agüe el ojo de escucharla. Creo que es indispensable que una persona tenga la posibilidad de practicar un deporte. En mi tiempo practiqué mi deporte, lo viví con el alma y lo entiendo. Definitivamente, practicar un deporte mueve muchas cosas y desarrolla muchas otras a nivel de personalidad. La constancia, la fuerza, la disciplina. Creo que todos los seres humanos en determinado punto de la vida deberíamos practicar un deporte y tocar un instrumento. En el caso del instrumento me quedé corta, pero sí recuerdo y creo que recuerdo muchas cosas de lo que le enseña a uno el deporte en muchos aspectos de la vida, que se aplican también en la vida, que no solamente se aplican en el deporte, pero que sea ella justamente ese personaje, primero como mujer, segundo como mexicana, que esté siendo campeona en un deporte que Estados Unidos es líder. Creo que uno dice, wow, si en Estados Unidos que tienen más recursos económicos, más recursos en espacios, más apoyo, en todo el sentido de la palabra, y que sea justamente ella la campeona del mundo viniendo de otro lado, pues uno dice todavía más orgullo, porque eso significa que ella rompió con muchas barreras, que estoy segura de que tuvo desde el comienzo, al practicar con personas muchísimo mayores que ella, y después también con hombres, y hacerse fuerte y decir, no importan las circunstancias, no importan los obstáculos, como decía ella, yo soy poderosa, y yo creo que las palabras tienen fuerza, y las afirmaciones que ella inclusive tenía pegadas en su pared, le muestra a uno la capacidad del poder de la mente, y de la fuerza, de la pasión, del amor, con la que ella decía, decía también, no solamente por mí, sino por mi equipo, por mi equipo, por ellas, por mis compañeras, que son como mis hermanas, por también abrirles el camino a las generaciones futuras, y que vean todo lo que viene para ellas, el comercial de ella, es impresionantemente bueno, yo recuerdo como les estaba contando, que después de ver, el show de medio tiempo, que estuvo bastante malito, para ser honestos, todos nos quedamos como, y, y que más, después del show de medio tiempo, salió el comercial de ella, yo dije, ay no, ese comercial está buenísimo, el comercial estuvo buenísimo, mucho mejor que el show de medio tiempo, felicidades, para Diana Flores, ella es una representación, de lo que, las mexicanas, los mexicanos pueden hacer, y no solo eso, sino también, los hispanohablantes en general, creo que todos como, latinoamericanos, nos tenemos que sentir orgullosos, cuando una mujer latina, es exitosa, como lo es ella, así que me encanta su carisma, aparte es muy linda, muy carismática, se ve que tiene, un alma, muy blanca, con mucha luz, para muchas personas, y lo más lindo también, es ver que no solo triunfa ella, que no solamente es exitosa ella, sino que su familia, también, su familia también está con ella, su familia también se beneficia, de la felicidad que ella tiene, y creo que eso es lo bonito, de las familias mexicanas, en especial, que por cierto, son muy unidas, es ese apoyo, y esa, esa relación justamente mutua, y me gustaron mucho, las palabras de los papás, que le decían, nosotros solamente queremos, que seas feliz, no importa, si estás haciendo este deporte, si estás haciendo la otra cosa, si estás haciendo la carrera, que quieras, porque eso venimos, a este paseo de la vida, a este que es, relativamente corto, y que es diferente, para cada uno, pero que al fin y al cabo, estamos aquí, por lo mismo, en el paseo de la vida, y no solo venir a vivirla, a lo pendejo, dirían los mexicanos, sino hacer grandes cosas, y cruzar, esos obstáculos, ver hacia el pasado, y decir, sabes qué, lo logré, no importa, lo que tuve que pasar, mostrar la fuerza, la fortaleza, y decir, sí, se puede, because I'm Mexican, diría ella, mis queridos, me ha encantado esta historia, recuerden que si la quieren, apoyar, si quieren promover, que esta historia, sea más escuchada, que este video, sea más visto, lo pueden hacer, por medio de un like, que se suscriban al canal, activen la campanita, nos vemos, en mis otras redes sociales, entonces estoy con Alexa López Col, mi frase favorita, ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos, en un próximo video, chaito, 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 ¡Gracias!